¿Qué tal si seguimos hablando de perritos? Bueno. De 150 perritos. Ay, ay, ay. Ajá, que participaron en una carrera junto a sus dueños en apoyo a los refugios de mascotas, esto en Caracas, Venezuela. Los canes de todos los colores y tamaños. Señores, lo dieron todo en las calles a favor de una muy buena causa. Recorrieron cerca de dos millas y media, por supuesto, hidratándose y con merecidos descansos antes de llegar a la meta. Este es el segundo año que se realiza esta actividad que ha sido muy bien recibida entre los amantes de los animales.